La actriz de hermosos ojos Zooey Deschanel apareció en varias películas antes de conseguir el papel de Jessica Jess Day en la comedia New Girl. La serie, que le valió una nominación al Emmy a la Mejor Actriz Principal en una serie de comedia en el 2012, se emitió por siete temporadas en Fox y narraba las vidas del personaje de Deschanel, una peculiar profesora y directora, y de sus tres compañeros. En el 2014, New Girl fue el programa principal tras el Super Bowl 48, uniéndose a un club de élite que incluye las series, La Oficina, Friends y Glee. Parecía que la estrella nunca caería, sobre todo viendo como sus compañeros de reparto como Lamont Morris y Jake Johnson protagonizaron producciones como Bloodshot y Mundo Jurásico. La una vez prometedora carrera de Deschanel parece haberse estancado desde entonces. No es por falta de intentos, por su parte, ha protagonizado varias películas junto a grandes nombres de la industria. Una de sus actuaciones más destacadas fue el papel principal en 500 días con ella del 2009. ¿Pero qué pasó? En el 2011, en su transición de la pantalla grande a la pequeña, Deschanel apareció en la película que parece haber puesto fin a su carrera cinematográfica. La actriz interpretó a Belladonna en la comedia Una loca aventura medieval. La película fue dirigida por David Gordon Green y contó con un reparto de estrellas que incluía Natalie Portman, James Franco y Denny McBride, quien coescribió el guión. Green dijo a Den of Geek que, mientras crecía, era fan de las películas como Conan el Destructor, La Espada y el Hechicero y El Señor de las Bestias. Green declaró que su intención y la de McBride era hacer una película, ponerle nuestro sello y aportar nuestra sensibilidad, pero trabajando con el género. El resultado fue un desastre, según la crítica. El largometraje tiene un 27% de aprobación en Rotten Tomatoes. La recaudación de la película fue igualmente pésima, ya que obtuvo 28 millones de dólares con un presupuesto de 50 millones. Roger Ebert dijo esto sobre la actuación de Deschanel, Es llevada al escenario, secuestrada por un malvado hechicero, pasa un buen rato como cautiva en su guarida, es rescatada y vive feliz para siempre, también podría ser un maniquí. Por todo lo que dice y hace, esta actriz llena de matices está ahí desconcertada, usada como relleno. Hmm, suena flimsy. Eso es algo que podría decirse de muchos papeles femeninos, y muchas actrices no se enfrentan a este escrutinio por papeles poco desarrollados. El problema parece estar relacionado con lo que vino después de la película para Zoey. Para ser justos, los problemas de Ebert tenían más que ver con el guión que con las habilidades de Zoey Deschanel. ¿Es él? ¿Estás mirando a él? ¿Es para mí? No, es para mí. Sea como sea, una mala elección puede convertir a una actriz en veneno para la taquilla, mientras que los coprotagonistas de Deschanel se recuperaron, la actriz no ha encontrado un proyecto que alce su carrera en el cine. Apareció en otras decepciones de Crítica y Taquilla, The Drift This Area y Rock de Casbah, lo que reforzó aún más su decadente carrera. La actriz dio voz al personaje de Bridget & Trolls y Trolls World Tour, pero hace seis años que no se la ve en un papel en la gran pantalla. Sin embargo, las prioridades de Deschanel podrían haber cambiado en el tiempo transcurrido. En una entrevista del 2018 con la revista InStyle, Deschanel dijo, Aún así, no te sientas mal por la actriz todavía. Sigue trabajando y se la pudo ver como copresentadora de Celebrity Dating Game, junto con Michael Bolton. La serie da un giro divertido al formato clásico de Dating Game, pero con celebridades que buscan el amor. Sigue ganando mucho tiempo en la televisión, pero su currículum se ha visto afectado. La carrera de Zooey de Chanel, que empezó muy bien, se ha enfriado, y aunque digan que una loca aventura medieval no es la única culpable, marcó su principio y su fin en la taquilla. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.